de la ruta al Atlántico. Los accidentes de tránsito de una u otra manera siguen presentándose en las principales carreteras de Guatemala. Nos vamos a ubicar en otro punto de la ruta al Atlántico, justamente en la ruta que conduce justamente desde Izabal hacia el departamento de Petén. Con dirección hacia el norte, Provial ha atendido justamente esta emergencia. Vea, por favor, la magnitud del mismo. Aquí le presentamos las imágenes. Esto sucedió en el kilómetro 338 de la ruta CA13. Como le mencionaba, esta ruta conduce de Izabal hacia Petén. Un tráiler derrapa y cae a una hondonada ocasionando afortunadamente solo daños materiales. Tránsito vehicular que se ha detenido completamente por las diferentes maniobras que está realizando. Una grúa que ha llegado al lugar para poder movilizar este vehículo del transporte pesado que fue por una u otra razón, por causas que se desconocen. Perdió el control, derrapó en el lugar y cayó a esta hondonada. Parte de la situación en el tránsito vehicular en las diferentes carreteras de Guatemala, aquí se lo presentamos en TN23. Ya Provial está atendiendo directamente esta emergencia para que usted lo pueda tomar en cuenta. Más detalles del tránsito, pero en la ciudad de Guatemala, nos esperan después de un breve corte comercial. Enseguida volvemos. No cambien. No cambied. Más detalles del tránsito. No cambien. No cambien.